bueno tenemos el arco iris acá en la ciudad de cali que le gusta doña ruiz van y valencia la directora de cc centros a los comentarios la comuna 20 hermoso arco iris con esta lluvia de hoy jueves 7 de abril de 2022 y ya vamos a mostrar pues así lo de adornada con este arco iris en el oriente de la ciudad llueve en la barriga de siloé a estas horas de la tarde de hoy jueves 7 de abril de 2022 estamos en el parque de la orqueta los niños jugando los jóvenes también si lo de tv en youtube si lo de youtube por este hermoso arco iris hoy es jueves 7 de abril de 2022 llueve y se ve la silueta pues de siloé el tercer y natural de los caleños con el cable aéreo de siloé operando normalmente y lo vamos a cerrar pues con el arco iris viniéndonos desde siloé ahí ya se ve el arco iris se va dibujando esta tarde este 7 de abril de 2021 bueno ya 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 Gracias por ver el video.